Y la Universidad Nacional de Río Cuarto, como cada año ya es tradición, en septiembre se realizan las jornadas Universidad de Puertas Abiertas, a través de las cuales la gente que ha decidido o que tiene alguna duda respecto de si sigue estudiando, viene a conocer la oferta educativa de esta institución. Y bueno, en este caso estamos con Elena Mainero. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Elena es del área de comunicación académica de nuestra universidad. Están organizando con un equipo importante, ¿no? ¿Cómo se preparan para esta instancia? Bueno, como vos decís, este es un trabajo en equipo donde la universidad en su conjunto, las cinco facultades y las áreas centrales, se preparan para abrir sus puertas a los futuros aspirantes, ¿no? Aquellos que están terminando la escuela secundaria y están pensando qué hacer una vez que la finalicen. Y aquellos también que en algún momento de sus vidas no pudieron continuar sus estudios y hoy por hoy consideran que puede ser una alternativa, bueno, también para ellos es que preparamos estas jornadas. Hay una posibilidad, ¿no? De que se acerquen, de que participen de los talleres, ¿es así? Sí, exactamente. Nosotros en ambos días, tanto el 5 como el 6 de septiembre, preparamos, digamos, un taller por carrera para que aquellos que ya tienen alguna idea sobre qué es lo que quieren estudiar, puedan profundizar la información sobre el campo ocupacional y los perfiles profesionales de cada una de las carreras. Es decir, que aquellos que tengan dudas entre una o más carreras, pueden inscribirse y participar ambos días hasta en cuatro talleres, porque los talleres se repiten tanto el jueves por la mañana como por la tarde y lo mismo el viernes, en los dos turnos. Esta propuesta ha ido creciendo en estos últimos años, ¿no? Casi podríamos decir está rondando los 30 años de existencia, entre 25 y 30 ahí. Yo creo, es que nosotros siempre decimos más de 20, más de 20 y uno deja de contar por ahí, ¿no? Pero son ya 24 años que se están haciendo la jornada de puertas abiertas con distintas modalidades, siempre se ha ido probando cuál es lo que puede ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes y jóvenes adultos para que conozcan la universidad. Y bueno, consideramos que esta metodología que recién te contaba de poder ofrecer no solo un taller por carrera en estos cuatro turnos, si se quiere, sino también ofrecer la posibilidad de vivir una jornada universitaria, porque en el marco de la Jornada de Puertas Abiertas se llevan a cabo muchas actividades complementarias a los talleres. Las áreas centrales muestran los servicios que ofrecen a los estudiantes, desde salud, deporte, recreación o arte y cultura. Y bueno, y también con lo que son las expo académicas, las facultades, a través de experiencias lúdicas o recreativas y de experiencias de investigación, muestran y se muestran a la comunidad universitaria y a los que se acercan a participar de la Jornada de Puertas Abiertas de qué se trata esto de conocimiento científico, la aplicación a la vida cotidiana y como excusa también para conversar un poquito sobre qué hace un profesional egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Elena, no es menor que nos detengamos por ahí en la cantidad de años que hace que ustedes vienen trabajando, porque en realidad esto habla de un crecimiento, es un buen marcador de cuánto se han superado con esta instancia y cómo la universidad se ha ido mostrando de diferente manera, se ha ido acercando desde diferentes ángulos a la comunidad en general que necesita seguir sus estudios, capacitándose. Uno permanentemente está haciendo hincapié en la necesidad del conjunto de la sociedad de que estas instituciones educativas den respuesta a las demandas, a las necesidades del medio. Bueno, y esta es una buena manera de hacerlo, ¿no? Exacto, mira, un indicador de eso, a nosotros como área de comunicación, digo, nos da mucha satisfacción que ya en agosto empiezan las consultas, digo, esta Jupa, en la Jornada de Puertas Abiertas, de la Universidad de Puertas Abiertas, se han instalado de una manera tal, yo diría que se esperan desde principio de año. Los que están en quinto y sexto, o sexto y séptimo, de acuerdo a la modalidad del colegio, ya están esperando septiembre, que es el mes en el que se realizan las Jornadas de Puertas Abiertas y las consultas, como te decía, empiezan desde agosto, al punto tal que nosotros siempre pedimos que se inscriban. Se hace a través de la página web de la universidad, ingresan a www.unrc.edu.ar y en un slide que figura en la Jornada de Puertas Abiertas, hacen un clic y ahí empiezan el proceso de inscripción, que en realidad es un proceso de inscripción organizativo para nosotros. No es que el que no pudo inscribirse no pueda venir, sino simplemente como los talleres se dictan en laboratorios o en aulas para que tengan todos la posibilidad de aprovechar al máximo esta instancia. Cuando uno ve año a año la respuesta de la gente a esta convocatoria, no solamente de los estudiantes, muchas veces vienen los familiares a acompañar, amistad de gente que tiene la necesidad de conocer de qué se trata, cuando uno ve todo este despliegue, en realidad está haciendo hincapié y profundizando en la vida democrática de nuestro país, porque es una celebración de la democracia y de las posibilidades que tenemos de acceder a la educación. El derecho a la educación superior, exactamente, es como vos decís, es una fiesta. Bueno, vos que has podido presenciar la totalidad de las Jornadas de Puertas Abiertas, sabes que es una celebración y que si bien los jóvenes vienen mucho solos, digamos, también la familia acompaña, participa, porque es un proceso, digamos, es la utilización y el aprovecharse y empoderarse de un derecho, pero también es una etapa trascendental en la vida de las personas, ¿no?, esto de decidir qué van a hacer quizás el resto de la vida. Y bueno, por ahí está bueno, muchos vienen acompañados, como te decía, de la familia, es un proceso que se lleva a cabo, si bien es individual, no es aislado, ¿no es cierto? Y entonces, por ahí también, esa es otra de las particularidades que ofrecen estos espacios, que se puedan acercar, apropiarse de la universidad, conocerla desde adentro, para elegirla, ojalá, o para que la elección, sea cual sea, sea lo más tranquila y responsable posible. Durante estos dos días va a haber talleres que van a tener a cargo docentes, una selección de docentes que se hace año tras año. ¿Cómo se preparan para esta posibilidad? Bueno, perdón, hace un par de años, esta parte, venimos tratando de ofrecer desde el área de comunicación, una instancia de formación para los docentes talleristas. Ha ido variando la temática, los docentes, tratamos que sean siempre profesionales formados en las disciplinas que se van a estar trabajando, y en esta oportunidad, mañana, martes 27, a partir de las 14 horas en el aula 36, el profesor César Quiroga, de la Facultad de Ciencias Humanas, va a ser quien esté trabajando conceptos que giran en torno a la comunicación, con un sentido pedagógico institucional, ¿no? La comunicación como un facilitador y como herramienta para estos procesos pedagógicos institucionales. Una tarea formadora del docente, ¿no? Una actividad de actualización. Nosotros, digo, esta cuestión del trabajo con adolescentes, de la metodología de taller, de ser un taller dentro de una institución, como vos decías hace un rato, pública, gratuita, tiene ciertas responsabilidades y, bueno, nosotros intentamos contribuir, ¿no es cierto?, a esa formación y a esa búsqueda también del docente de contar cada vez con más herramientas para prepararse lo mejor posible. Elena, ya que lo mencionaste, ¿cómo se instala este concepto de la universidad pública, gratuita, a la que acceden estos jóvenes que llegan por primera vez ávidos de conocimiento, de saber cómo funciona esta institución educativa, que vienen con sus dudas, con toda una impronta ya marcada, ¿no?, por todo el proceso educativo previo. Bueno, mira, nosotros desde principio de año hacemos un trabajo recorriendo las escuelas, acercando la propuesta educativa de la universidad, invitándolos a los talleres y visitas guiadas que desde el área ofrecemos, a los procesos de orientación vocacional, que también son gratuitos. Digo, la idea es que los jóvenes conozcan la universidad, sepan que es de ellos, que es de la sociedad en su conjunto, que puedan, como te decía hace un ratito, ¿no?, apropiarse de este espacio y de sentir lo propio. Y bueno, la idea es esa, es ir trabajando con ellos y acompañándolos en este proceso y en esta búsqueda con el trabajo sobre los miedos, las dudas, las inquietudes. Bueno, para que llegada esta jornada de puertas abiertas, no es que no las tengan, sino que puedan venir a buscar más respuestas u otras respuestas para, llegado diciembre, el proceso de inscripción, cuenten con las herramientas. Elena, hace la invitación. El evento es los días 5 y 6 de septiembre. ¿El horario? Por la mañana, de 9 a 14.30, y por la tarde, desde las 12 y 30 hasta las 16.30, ambos días. Bueno, Elena, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí, bueno, y que sea exitosa esta puesta en marcha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundirla. Gracias, gracias.